de otra problemática que enfrentan vecinos porque no cuentan con uno de los servicios básicos. Eli, tú tienes los detalles, adelante. Efectivamente, Diana, mira, en esta ocasión son los vecinos de Urbivilla del Cedro quienes señalan ya es incontenible el calor por falta de tener este servicio de energía eléctrica. Ellos señalan que a pesar de que han hecho múltiples reportes a la Comisión Federal de Electricidad, estos no les han hecho caso y en definitiva ya sufren de las consecuencias porque los pequeños ya han presentado golpes de calor y además el alimento se les ha echado a perder debido a la falta o a la escasez de este servicio. Pero vamos a escuchar lo que se comentó. Desde ahí hacia allá y siempre se ha quemado. Dijeron, es provisional. Por fuera. Dijeron, esto es provisional y tenemos más de tres años viviendo. Anoche se alzó toda la lumbra hasta arriba. Sí. Toda. Antier lo mismo. La misma gente se ha encargado de conectarse, acomodarlo, pero sigue igual. Usted acá me voy a agarrar a una criatura mía, ¿no se va a quedar pegado? O un... Se fue de anoche, ¿están puestos, no? Sí. Y luego vuelve porque viene y hace su... Vuelven a pegar el mismo cable, este cable con aquel cable otra vez y hay luz. Una semana, dos días y otra vez. Sí, sí, pues se nos hace gacho porque nomás nos dicen, no, sí vamos a ir, no, sí vamos a ir, no, ya está el reporte, pero pues no nos han venido a acercar. Se nos echó el mandado, fíjese, uno compra el mandado y pues todo se nos echa a perder. Adentro. Ahora, miren, nos hicieron poner las mufas, ahí están ellas, que hasta 5.000 nos quedamos por poner las mufas, porque nos iban a meter la luz aérea, todavía hasta la fecha. Ahí tengo mi medidor, donde no han venido, yo no es culpa mía, no es culpa mía y de eso no han venido. ¿Uno qué puede hacer? Dígame nomás. Es insoportable esto, para las criaturas más que nada. Sinceramente, pues, son nada. De hecho, ahorita compramos el hilo que tenemos aquí para tomar agua, tan siquiera para los niños. En la banqueta, tirados, ya tiene tiempo tirados y se quema todo abajo y nomás vienen y nos los ponen otra vez en los mismos cables quemados. Y luego cuando arde, caen los cables. Imagínense que vaya pasando una persona o un carro. Pues, verdad que muy ilustrativo lo que nos comparten, Nelly, en estas imágenes, el enojo de las vecinas, por supuesto, lo que están padeciendo con los alimentos en el refrigerador sin estar encendido y luego, además, este pequeñito durmiendo ahí únicamente con el airecito que le hacía la mujer. De verdad que es bastante lamentable cómo están afrontando estas temperaturas tan altas y el peligro de esos cables ahí expuestos.